El Palermaso, golpe de humor cofrade, patrocinado por Barea Grupo. ¡Qué maravilla, chiquillo! ¿Sí? ¿Se me escucha? Un momento de silencio, por favor. Bueno, queridos hermanos, que voy a decir que vosotros ya no sepáis. Si lo habéis podido comprobar de vuestra casa y la iglesia por el camino más corto el que haya podido oír por la sombrita. El día como está, como está. ¿Habéis visto la calor que hace? En fin, quiero deciros que para nosotros es más doloroso que para nadie. Sí, en nuestro segundo año en la Junta de Gobierno, pero... Mirad, yo creo que nos vamos a salir. Escuchadme, por favor. Escuchadme, por favor. De los 125 hermanos que habéis venido descalzos, 122 tenéis los pies así charraíto. Y otros tres están ahora mismo en urgencia con quemaduras de segundo grado. No hay más que ver los sirios. La candelería del palio parece una enredadera y el prioste me ha pedido, por favor, que en el monte de Clavele del Cristo hagamos un cortafuego alrededor para que no prenda la parigüela. En fin, el día está como está. Pero hemos llamado al consejo y hemos pedido media hora más. Hermano, hermano, por favor. En fin, que... La cosa está como está, pero vamos que... Yo creo que salimos. El parte meteorológico dice así. Día soleado, despejado y con una ola de calor que va a entrar por el Golfo de Cádiz y que va a chicharra con toda su mala leche a muchas zonas de España. Sobre todo al oeste peninsular, al este peninsular, al norte peninsular y al sur de Teruel, que también existe. Las temperaturas mínimas van a tirar para arriba y las temperaturas máximas también van a subir notablemente. Así que si hacemos esta acción de penitencia... ¡Que yo creo que sí! Hermano, hermano, por favor. Llevarse... una maniquito. En fin, que... ¡Yo creo que salimos! Si alguien quiere decir algo más... Perdón... Mientras esperamos... ¡Un tictito de verano con mucho hielo! El Palermazo Corpe de humor cofrade Patrocinado por Barea Grupo ¡Qué maravilla, chiquillo! Adivisó Presidente por Barea Grupo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.